Música Bueno queridas amigas, acabamos de terminar, cariño, con un número... No, espera, espera, que no me he asustado, no me he asustado, empieza otra vez. Bueno queridas amigas, ya hemos terminado, cariño, el pase de hoy, acabamos de terminar, cariño, en estos momentos, y hemos hecho un pase maravilloso, con mogollón de chulos, Bárbara se ha quedado enamorada, ¿de quién te has quedado enamorada? De Unai 2. ¿De cuál de ellos? De Unai 2. De los ojos azules. Y Capri también se ha quedado enamorada, ¿de quién? Unai 1. Ah, Unai 1. Que le gusta mucho, cariño, bueno, le gusta para jugar a macramé, ¿vale? Solamente. Bueno, para conducir ambulancias, cariño. Y nada, chicas, y yo, y yo enamorada de Ander, cariño, Ander o no Ander, caballo grande, cariño. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 todo le pasa a ella, todo le pasa a bar, para cariño, pero ¿qué pasa contigo? No, para quieta, cariño, ay, no para quieta, la cría, ay, la cría, ay, la cría, ay, por favor, por favor. Es que actuar en locales nocturnos ya no tenemos edad, cariño, vamos a tener que empezar a actuar en otros sitios, en otros mundos. En Incastolas. En Incastolas, por ejemplo, ¿no, Capri? Sí. Capri no dice nada, pero asiente, cariño. Bueno, chicas, que ha sido un placer, que ha sido maravilloso, muchísimas gracias, habéis venido mogollón de gentes, de personas. Hemos echado muchísimo de menos a nuestra Jaycee, nunca estamos las cuatro juntas, pero que tenemos que estar un día las cuatro juntas. Oye, y Antonio, Antonio, ¿cómo lo ha dicho? Quitarme la camiseta, quitarme la camiseta, y luego, claro, cuando han dado las luces yo lo he entendido todo. ¿Qué querías? Qué cuerpazo. Impresionante. Hija. Antonio está buenísimo. A mí me queréis quitar la camiseta y los patos, hostias, guapas. Antonio está buenísimo, además debe tener un pollón, cariño, que me han contado. Bueno, impresionante, cariño. Eso no sé, lo sé, lo sabrá. Bueno, ay, los pollones. Ay, Bárbara, no me cuentas nada ya, ¿eh? Espera que se corte la transmisión y te lo cuento todo. Bárbara calla, pero asiente. Bueno, que ha sido un placer, que dentro de poco haremos números nuevos, ¿vale? El día 6 de junio, números nuevos, cariño. Así que nada, chica, vamos a ir poco a poco, cariño, despidiéndonos, y venga, ya está. ¿Queréis decir algo más? ¿Qué galletas son estas? Muchísimas gracias a todos, como siempre decimos, que no nos cansaremos de darles las gracias, porque gracias a los que venís, los que nos apoyáis en redes y en persona, nosotras seguimos después de 20 años al pie del cañón y haciendo lo que más nos gusta, que es feliz a la gente. Bueno, qué bonito discurso. Estoy a punto de llorar. A ver, llora, llora un poquito. La Capri es impresionante, porque la Capri si quiere y llora. Fíjate, qué lágrimas de cocodrilla. Bueno, Jaycee, que nada, que a ver si nos vemos pronto, cariño. Un besito enorme, chicas. Gracias por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!